Para mí el páramo es vida, puente de agua y esperanza, paraíso donde nosotros de ella vivimos. Nuestro día a día es, nos levantamos a las 5 de la mañana, hacemos caminatas de 8, 7 horas o a veces hasta 10 horas, depende de las rutas. Hacemos la ronda de control y vigilancia, viendo que no haya ningún peligro. No es solo el control y vigilancia, sino también apoyar para que la comunidad también tenga beneficios a través de estos proyectos de conservación. Lo más mágico de mi trabajo ha sido ser una guardiana del agua y somos como voces de la comunidad. La problemática que más me disgusta son de la basura. Siempre las personas piensan que el páramo es un basurero y realmente no es así. Pero poco a poco con el ingreso de nosotros en el trabajo bien organizado, hemos fortalecido eso, hemos cambiado totalmente. El FONAC nos ha impartido siempre, estamos en talleres, en cursos, capacitaciones de todo tipo. Me ha ayudado muchísimo en las capacitaciones de fotografía. Cuando tomo fotografías es para que la gente conozca más acerca del páramo y me ayuden a proteger las fuentes de agua. Y en el poco tiempo que he estado veo que hay una buena relación con el personal, estoy disfrutando y también sintiéndome bien como equipo de trabajo. Como mujer guarda me siento orgullosa de cuidar los páramos. Ser la primera me hace sentir más orgullosa porque estoy aportando un granito de arena a cuidar el agua que es vida. Que por favor respetemos el ecosistema, no contaminemos. A la ciudadanía le diría que tengan más conciencia, más respeto con la madre naturaleza. En estos días del guarda páramos a los compañeros les diría que tengamos más amor y cariño a trabajar, a cuidar. Que cuiden la naturaleza, que no es para mí, es para todos. Para nosotros nos orgullosa en eso, ver que nuestro páramo ya está limpio, que no tenemos presencia de ganado, ni de cacería, ni tampoco pescadores. Lo que hago y lo que veo sí estoy haciendo para el bien de las futuras generaciones, por lo que ahora veo los osos en el páramo jugar, revolcar, comer con la mamá. Y al futuro mis hijos puedan ver también ese hermoso avistamiento también. Juntos cuidamos las fuentes de agua.